Hola a todos, bienvenidos al vídeo en el que explicamos la segunda parte de las oraciones subordinadas de relativo. En el anterior vimos los nexos que introducen este tipo de oraciones, pronombres relativos, adverbios relativos y el determinante relativo cuyo. También vimos la clasificación de la oración subordinada de relativo y desarrollamos la subordinada de relativo con antecedente expreso. Vayamos pues a estudiar la oración subordinada de relativo sin antecedente expreso. En primer lugar tenemos las relativas libres que van introducidas por quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo, aunque quién también puede introducir relativas con antecedente expreso. Estas subordinadas incorporan semánticamente un antecedente pero no lo expresan de manera sintáctica como vemos en quien dice eso miente. Además la mayor parte de estas construcciones equivalen a grupos nominales y ejercen sus mismas funciones sintácticas. En este enunciado la oración subordinada de relativo desempeña la función de sujeto con respecto a la principal del mismo modo que lo haría un grupo nominal. Las subordinadas encabezadas por adverbios relativos equivalen a grupos adverbiales o preposicionales. Las introducidas por donde podrían sustituirse por expresiones tales como en ese lugar, allí, ahí. Aquellas introducidas por el relativo cuando podrían sustituirse por entonces, en ese momento. Y las subordinadas introducidas por el adverbio relativo como podrían ser sustituidas por así de esa manera. En esta oración ya se lo entregará cuando llegue cuando es el nexo que introduce la subordinada que en este caso equivale a entonces. Ya se lo entregará entonces o bien ya se lo entregará en ese momento. Se trata, por tanto, de una oración subordinada de relativo semilibre en función de complemento circunstancial del lugar. Las relativas semilibres son las que van introducidas por el artículo determinado y el pronombre que. En la oración, el que vive aquí es mi hermano, el que se interpreta en el sentido de la persona que. La persona que vive aquí es mi hermano. De forma similar, el artículo neutro lo hace referencia a la cosa que ocurrió, como podemos apreciar en el siguiente enunciado. Lo que ocurrió fue maravilloso o bien la cosa que ocurrió fue maravillosa. Ya está aquí el estudio de la oración subordinada de relativo. Recuerda que es muy importante aprender bien los nexos relativos y la clasificación de este tipo de oraciones. En próximos vídeos veremos qué funciones sintácticas puede desempeñar la oración subordinada de relativo y estudiaremos más ejemplos. Te espero en otros vídeos de lengua en Aprendo en Casa, Región de Murcia. Hasta pronto.